te voy a la medalla a la llama de dorada tengo ya la medalla la llama siempre o sea que ya has hecho todas las de superviviente antonio que bueno es la puta ya me faltan todas prácticamente yo lo tengo todo hecho aquí ya he visto que se ha contaminado el río ahora sí que se ha puesto rojo pero yo creo que te hace daño pero no es igual lo que hay es el tío este está aquí en el inframundo que le vendes el alma te da cosas así pero te quita ahora porque vendes el alma antonio te quita vida ya 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 lo he visto bueno aportando 20 mil por caer aquí ahora es que no voy a hablar con este que con la medalla vamos a tener la corona es que si el le vendes el alma te da un alma mítica por ciento el tratamiento y matando a para matar levantan los que te han matado antonio no me jodas si estás el pueblo más para allá a ver si puedes venir con un coche copeta menos mal que tengo el nissan ven para donde estoy yo anda que si no se te va a acudir el cabrón vendas que hay ahí. A ver, estas vendas... ¿Me metes con estos peligrosos? ¿Has cogido armas de estos tíos? Hay que coger armas de estos. A ver, nos falta un fusil. Bueno Antonio, me acabo de enterar de una defunción. Mejor, lo he puesto yo en el estado. Lo he puesto en el estado yo. Yo no estoy tan pendiente de tu estado. Pues sí, estaba tan jodida ahí, aparte que me había esperado de ganar de gargante, no sé qué. Elictus, elictus la dejó jodida. Elictus, lo que era elictus. Elictus, elictus. 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 he visto pero probablemente un distrito de los mejores programas que se han hecho por un mítica te la parada azul porque te depende de lo que te puedes es el hecho de que la movilidad no te da la opción de elegir otra cosa no te da la opción de elegir otra cosa aleatoria esa aleatoria no es mítica no es mítico con el diablo de ellas es el gordo y siendo mucho más joven se hace pichó también bueno cuáquen no te acuerdas del gordo ese que presentó no es 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 el patrón los tres días el libro del colegal también estaba bien Sí, pero a mí me veía muy joven. Claro, tú quieres ser un niño. Bueno, que colega fue el primero. Hostia, es lo que hay aquí. Nos más falta... No tengo que tomarme estas. Eh, gente mala, Antonio. Espera, a ver, que me cure. Y es que de un dos tres en blanco y no hablo. Pues lentamente lo doy, güey. ¿Qué? Que de un dos tres en blanco y negro no me acuerdo. Sí que existió. Joder, ¿cómo lo vea? Pero yo no le... Que no quiere decir que no haya visto yo un dos tres en blanco y negro. Porque un que tenía la tele en blanco y negro. Claro, no te acuerdas, ¿no? Yo por el... No, bueno, yo creo que en un dos tres en blanco y negro. Un poco tarde, tanto el tren en color. Yo, yo creo que sí que tarde. No tengo ningún color. Porque no se tenía democracia cuando con la primera televisión en color. Bueno, es que este año 77 no... No empezó la televisión en color. O sea, te da igual que no tuviera su color. Y no había televisión en color. O sea, en color se inventó... Antes. Pero es que aquí no había emisión en color. Como televisión es en alta definición. ¿Tú no te acuerdas cuando vendrían las primeras televisiones en alta definición? Hola, me voy a jugar a un juego. Esperando con un menú en el desafío. Tener aquí esa pinta. Porque aquí hay esta televisión que es un desafío. Ah, cuidado, cuidado, cuidado que se haya dado un bicho. No, tiene que tiene que ser una persona. Un jugador, según pone. Me ponía... Y ya va a ser toda la partida con esa pinta, Antonio. Pues digo yo. Hasta que le mate al otro o algo. O me mate. O sea, va, este es Jordi Estadilla. Alexa, ¿a qué edad no he vivido Jordi Estadilla? 61. Hace ya 14 años. O sea, bueno, si estuviera vivo sí que tendría una edad parecida a la baile. Sí, lo mismo. 75. De la misma edad. 1,75 o 2,76. Pero bueno. Que la Miriam Díazaroca, que era joven. Es más vieja que yo. Allá para los pocos de los que. Mira aquí viene esto. Era joven cuando hizo de presentadora o de compresentadora. Para ella, ella es agua. Bueno, la Miriam Díazaroca empezó ahí, de azafata. La Miriam Díazaroca empezó mucho antes que eso. Yo te digo, en 1,2,3 empezó a azafata y ya se quedó ahí. Yo la he visto, que además está bien buena. Luego va a salir en pequeñita. En una película de Spengor Escobar. O sea, antes que el 1,2,3 y antes que azafata de la industria. Pero sí, bueno, pasó de azafata y salió el chicho. El chicho era un genio, pero tenía bastante mala leche. Era muy... Muy perfeccionista. Sí. Vamos, un poco cablacente como jefe. Vamos, que desde el chicho ya no hemos vuelto a ser capaces de inventar nada para la tele. Manda, he sobrevivido al desafío. Es decir, el formato de 11 se vendió a otros países, ¿eh? Sí, sí. ¿Has cogido lo del billy-boon este para hacerlo? No. Aquí tienes uno, si quieres. Cógele y suéltale por aquí cerca. Pero, ¿qué coge y suelte qué? El billy-boon. ¿Y dónde está el billy-boon? Aquí. Este, el de la silla, el del triciclo ese. Suéltale por aquí. No, pero aquí fuera, fuera. Aquí dentro, no. Aquí tienen que entrar. Si no, suelta alguno fuera. ¿Y qué hace este bicho? Pues por matarte a gente. Que persigue a la gente. Sí, lo de ahí. ¿Has tirado por ahí? Sí. Vale. Y hay una motosierra también que te lleva. Sí, la motosierra ya le he hecho el... Lo de la motosierra. A ver si ha metido aquí el bicho ese. Es que lo has tirado aquí, el bicho. Le he tirado ahí a la entrada, pero para que se fuera para allá. No, no, le has tirado uno dentro. Sí, otro fuera. Otro fuera. ¿Y no va a matar a nadie? Si no viene nadie, no. Es que tiene que estar cerca, eh. No, vale que... Orgíez al canto. Joder, al canto. 16, 9 y hemos matado a uno. ¿Qué es lo de curar? No. ¿Qué he puesto? Creo que explosionan estos cacharros. Cuando alguien se acerca. Así que es esto de Halloween. Estamos partidos de noche, eh. Sí, además con un clima así... Sí, con un tornillo furado un poco... Un poco acojonado. Un poco acojonado. Si aquí te coge este y tiraré también. ¿Qué? Cogeste. Si me voy a matar. No voy a coger tu. Sí, pero lo tienes que hacer tú. Pero que hay alguna misión que que haces, ¿no? tenemos los dos la automática antonio 16 bueno en la carta de ajuste le he puesto música todo el tiempo nuestra muy bien antonio ya lo he visto y me ha gustado aparte de poner la policía, la propuesta de la policía mía en vez de ser tan repitida le he puesto cada minuto que salga estamos de entrada antonio y de aquí viene un escudo 10 7 muchas dudas me daba antonio a ver si mata alguno a los bichos yo soy que me dejo poner bailando 97 mucha viuda antonio repito mucha viuda de 7 7 7 7 14 5 por más dudas que 5 vidas y dos equipos completos y adivina quién está completo uno a nosotros pero hay otro por ahí ¿eh? cuida y un medallón por ahí que se nos arrima bueno déjale que venga para acá porque mira si se dirige hacia hacia el búnker me ha explotado uno no sé si le habrán hecho daño o lo han hecho explotar creo que se han cargado todos ya no sé si habrán hecho daño a alguien o no cometido escopetazo 8 6 antonio y yo tengo miedo de cojones mía 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 voy a pasar el coche tú como que no mira un escudo ha dejado aquí adelante cuidado que eso es una trampa antonio voy a mirar a ver antonio si te estoy diciendo que es una trampa no aquí no hay nadie pues hay un Iron Man el de revelaciones si si pues hay un Iron Man volando por ahí 8 6 ahora no subo aquí 7 6 antonio la única la única la única pareja feliz la patrulla calina y el escudo han dejado por ahí yo me voy eh yo también yo me tengo miedo voy a coger altura pero hay dos medallones y el mío es de identificarme ahí tienes uno identificado y el otro y el otro y el otro me voy antonio que hay atrás que yo no puedo ya se me curo un poco y puedes venir a donde estoy yo que no sepa que me das un boca boca estoy ven aquí ven si ven salpica 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 venga 25 quedamos 5 antonio 5 4 y hay un Iron Man no tiene más salpicado no que cabrón no sale nadie antonio no tiró fuera el cabrón ese estoy herido creo que uno uno está fuera si uno se está uno se tiene que estar luchando de lo lindo pues que le den por culo antonio bueno me han dado me han dado 4-3 me han dado no salgas no salgas joder antonio a buenas horas me lo dice ahí les tienes voy a acercarme eh buah que mierda de automática de los cojones que no dispara una mierda no muerta sarrata muerta sarrata estoy con muy poquita vida ven aquí dentro ven aquí dentro calla que me tengo aquí un botiquis déjame que me cura antonio tengo miedo no si por eso era para curarte solo queda uno eh ¿o no no? ¿que es lo que ha hecho? ¿que hace falta? hombre todo en la lunda lúgando antonio toma mete aquí dentro toma estos pequeños Y muévete Bueno, cuidado Que me muevo hacia donde no es Yo he perdido La arma buena La he perdido por el camino Esto tiene que ser muy pequeño Ven, ven, ven Un momento, ven Que no te coges, eh Ahí está, ahí está Ahí está Le he dado, eh Y se está mojando ahora Se está mojando Que se ha ido con el S Se va a morir Se va a morir Que ahora ya no puede coger El Iron Man otra vez No te mojes tú A ver si es verdad que se moré ¡Toma! Te lo he dicho Te lo he dicho que se moría Se ha ido con el Spiderman fuera y mojadito al canto Cada vez que el Iron Man te lleva Tiene mucha propulsión Y no controla Si no eres el Caribe Venga Hola, Patria de Caribe No me ques un poco a ser teniente Vuelvo a la sala Y voy a... Bueno, bueno Valida la corona Cuatro guerreros en el campo de batalla Almas unidas No hay fuerza que nos falla Comandante es el día Nos lleva a la victoria Con su misión clara Escribe nuestra historia Antonio y Dinamitas Estalla en cada encuentro Dejando huele de furia Su poder es un tormento Dios verás en la sombra Con mirada certera Un franco tirador Detrás Siento un paso adelante Esperar No somos solo un equipo Somos una hermandad Bajar en la narina Ninga lucha es la verdad Todos para uno y uno para todos Es nuestro credo En este mundo viento Somos leyendas sin miedo Amén